Jorge, Lalo, vamos a hablar de la bomba deportiva, por supuesto, la información de deportes del día. Deja de ser técnico de Talleres, Javier Gandolfi, hace minutos nada más, emitió un comunicado de Talleres confirmando la noticia. Para esta tarde estaba prevista la primera reunión entre Javier Gandolfi y Andrés Fácil, presidente de Talleres, para hacer un balance de lo que fue la temporada y comenzar a acordar lo que muchos decían, la renovación del contrato. Pero esto dice el comunicado publicado hace pocos minutos. Muchas gracias. Javier, finalizado el periodo de competencia y su contrato anual, habiendo realizado una evaluación integral en conjunto, se ha convenido entre las partes dar por finalizada la etapa de Javier como director técnico del plantel profesional. Es un párrafo, es un texto de siete párrafos y cerramos con lo que, donde numera, por supuesto, lo que fue la temporada y dice lo siguiente. Por su sentido de pertenencia y profesionalismo, el Club Talleres está orgulloso del trabajo realizado por Javier, primero como jugador y capitán, y en esta última etapa a cargo del plantel profesional. Gracias por todo, cobija. Talleres siempre será su casa y de esta manera Talleres oficializa el vínculo, el final del vínculo, entre Gandolfi y el Club Atlético de Talleres. Ayer fue el último partido de la temporada, ayer Talleres le ganó a Independiente, ayer Talleres aseguró y abrochó la clasificación a la Copa Libertadores de América. Después del partido, hablando con Gandolfi, él se lo notaba con ganas de continuar, y es cierto que a lo largo de los años que tuvo Fassi en Talleres, siempre las negociaciones, siempre los procesos de renovación, llevaron tiempo. Se descontaba que esta negociación iba a durar una semana, que no iba a ser solo un encuentro, pero llama la atención que se confirmó hoy, se finalizó hoy, se cerró hoy. Claro, después de la victoria de ayer, no haber clasificado. Después de la victoria de ayer, Laura, vos sabés que ayer en la cancha, cuando terminó el partido, hablamos con los hinchas, porque hacía ocho partidos que no ganaba Talleres, hacía ya la segunda parte de la temporada que el equipo no jugaba bien, que no conseguía resultados, y muchos lo apuntaban a Gandolfi. Pero ayer el equipo respondió, ayer el equipo jugó bien, y hablando con los hinchas después del partido, la gran mayoría, por no decir todos, querían que siguiera Gandolfi. ¿Y por qué no se va? Y pedían dos cosas, que siguiera Gandolfi y que trajeran refuerzos. Evidentemente, Fassi no entiende lo mismo. Puede ser que es Fassi entonces, el que no quiso que se quedara. El que tenía la decisión tomada de antes. Claro, porque ayer en la conferencia de prensa, Gandolfi decía, hoy me reúno con Fassi, hoy comenzamos a negociar, pero la idea es continuar. Lo dejó entrever y ya empezó a hablar de cuántos jugadores le gustaría traer para la Copa Libertadores el año que viene y demás. Entonces, llama la atención. ¿Y ahí reemplazos ya? No, todavía no. Vamos a hacer un balance de lo que fue esta temporada para que la gente saque sus propias conclusiones, desde lo numérico, si fue positivo o no, si se cumplieron los objetivos, y si el balance termina dando a favor de Javier Gandolfi. A lo largo de todo el año, el primer partido fue el 28 de enero, el último fue ayer, 45 partidos, 20 victorias, 15 empates, 10 derrotas, de los 135 puntos posibles, se sacaron 75, es decir, un 55% de efectividad. Goles, 63 en 45 partidos, es un poquito, es poco. 41 golos en contra, menos de uno por partido, está bien. Vamos ahora a los objetivos. La Liga Profesional, que es el primer torneo del año, Talleres terminó subcampeón, detrás de River. En la Copa Argentina, terminó eliminados en cuarto de final, perdió por penales con Boca, venía de dos finales en Copa Argentina. En la Copa de la Liga, el torneo que está terminando en estos momentos, le fue mal a Talleres, es cierto, fue un flojo semestre. Terminó noveno de 14, lejos de los cuatro primeros que clasifican a los cuartos de final. En la tabla anual, en la acumulada, terminó segundo, detrás de River. Y el gran objetivo, clasificó a la Copa Libertadores de América. Haber terminado segundo en la tabla anual, le permite, les cuento conductores, si River es campeón de la Copa de la Liga, el torneo que se está jugando ahora, se asegura jugar el trofeo de campeones y se asegura jugar la Supercopa Internacional, el trofeo que se armó el año pasado, que fue muy polémico, y que se va a disputar en Emiratos Árabes Unidos para enfrentar a River, si River es campeón de este torneo. Con lo que el balance, desde lo numérico, desde los objetivos, es más que positivo. Te metés en Copa Libertadores de América y terminás segundo en la tabla anual, después de River, que es el campeón. Sí, yo además creo que medio que le desarmaron el equipo, se llevaron dos, tres jugadores claves, se fue Valoy, se fue Santos, fueron jugadores importantes de talleres. Y sin embargo, está bien que la segunda parte del año no fue tan buena como la primera, pero se las bancó bastante, habría que ver, qué sé yo, a mí parece que no era un técnico para irse, debía haberse quedado al menos una temporada más. En el receso de mitad de temporada, se fueron trece jugadores, vinieron seis. O sea, tenés una sangre. El punto es que él no se va porque se quiera ir. ¿Y es plata? ¿Están discutiendo contrato? No, el contrato termina el 12 de diciembre. Es decir que no es que vos le cortás el contrato y tenés que pagar, no. Y además Gandolfi es un técnico barato. No, bueno, pero la mejor en la renovación, no se ponían de acuerdo en la cifra. Por supuesto que cuando renueve no va a cobrar lo mismo que el primer contrato. Porque cuando le hicieron el primer contrato, venía de un interinato, lo había reemplazado hoyos, después lo reemplazó Caixinha. Es la primera vez que él está con el plantel como técnico ratificado. Fue más que positivo el semestre, teniendo en cuenta los jugadores que se fueron. Pero evidentemente hay que ver que dice fácil en los próximos días y hay que ver si Javier Gandolfi, después de haber sido echado de talleres, termina rompiendo el silencio. Pero ayer en conferencia de prensa se lo veía con ganas de continuar y ayer, después de la victoria frente a Independiente, los hinchas querían que continuara Gandolfi. Agustín, vos decías que si River sale campeón tiene una chance más. Pero River en la Liga está segundo ahora, ¿no? No, River clasificó para los... Sí, clasificó. Clasificó para los play-offs. ¿Qué es lo que sucede? Clasifican los cuatro primeros de cada zona y se cruzan. Y se cruzan, correcto. Entonces River está con chances, está en carrera todavía. Claro. Salió campeón del primer torneo que es la Liga Profesional. Si es campeón de la Copa de la Liga, como se repite el campeón, habilitan a los subcampeones jugar por el título. Como Tadere fue subcampeón del primer torneo y es segundo de la tabla anual, tiene chances de meterse en esa pelea por los campeonatos. Igual no va a ser River, así que bueno. Boca tampoco. Boca no le digo. Boca está penando ahora, San Lorenzo va ganando, ¿no? Sí, va ganando, sí. Y Estudiantes va empatando. Sí. Boca queda afuera de la Copa Libertadores, salvo que se produzca un cupo en todo esto. Que se libere en cupo. Que se libere algún cupo. Es muy difícil. Tenés que ver la Copa Argentina, si es estudiante, si es defensa. Tenés que ver una serie de cosas. Una serie de cosas. Difícil, vamos a la pausa.